el show que le ha cambiado el mundo entero lo que se llama podcast aquí con ustedes el que te lo va a hacer locura y el girlfriend son dictapas que el duro de lo duro negro con el gordito lindo de la radio el único gordito con los ojos verdes en esta mesa y Jason Navi que es lo que mi gente eres el único gordito en esta mesa gripe en la carta deja de comer ñeta si yo peso 275 yo también estoy gordo nega no me lo digan que yo sé bueno mi gente so Christmas viene por ahí y estamos averiguando cuál sería el regalo ideal para alguien pero antes de llegar ahí tenemos que saber cuáles son los peores regalos que se han dado y lo que se pueden dar so vamos a preguntar cuáles son los peores regalos del mundo debe comenzar y que le dio el teque teque oh my god lo peores regalos que te puedan dar I have to say que te regalen un vlog they can hear this is how you started building a house diablo loco por favor pónganme una bala de led para mí sería un perfume ¿por qué te dicen un perfume? porque a mí me gustan olores distintos y si tú no me conoces y me estás regalando un perfume que no me gusta yo no lo voy a usar tú como que estás hablando de experiencia no tú no yo siempre he dicho el que regalan perfume son por dos cosas es porque tú hiedes o porque es que tú huele bueno uno de los dos ey facts en pocas palabras si tú lo regalaron ¿por qué? porque huele bueno porque el perfume huele malo nunca me ha dicho que yo huele mal entonces ok yo tengo otro yo tengo otro yo tengo otro pero dime a lo que él se ríe yo tengo uno que tu abuela te regale un teoto no 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 es así no es una experiencia ese wisdom que te está diciendo usa este que los hombres no sirven oye a un cargo es regalarle gelatina dígue mary cream no tú te imaginas dígue tú dígue entregado dígue oh shit un regalo buenísimo hey pesa este este pesa este pesa este es bueno este es bueno la opino no no ¿cómo fue? dígue que la tía tuya dígue que le apuntaron las piernas dígue oh ten dos medias dos medias para que te la pongas o regalale shaving cream para que no se te enfríen los pies no oye yo salí por la calle los otros días estaba preguntando esta pregunta y un chamaquito aquí en la barbería me dijo un ramo de flores porque tú sabes que lo que estaba en moda no sé si el año pasado el año antipasado eran los fruit things que te daban ¿no verdad? este tigre dijo yo ¿por qué diablos tú me vas a dar a mí? una manera que cuesta 200 pesos y al próximo día no sirve tienes razón ¿no verdad? tienes razón porque ¿cómo te van a darte un regalo que además te puedo vivir un día? dámelo 200 pesos no te preocupes dámelo 200 pesos porque ahí vamos cómodos vamos cómodos con 200 pesos y otra que un cigarro a un tipo que no fuma me quieres matar tú lento lento espérate no ¿te ves lo que es peor? una botella de alcohol a un alcohólico ¿por qué dime? tú dalo te vas a seguir lo vas a matar tú no puedes regalar un par de botellas tú no eres alcohólico todavía todavía esto es lo que se ha dormido cuando se vienen los regalos yo creo que un regalo tiene que venir como con una letra tú me entiendes que le dé como significado porque hay gente que regalan por regalar entonces estamos hablando de la media todo el mundo dice que la media es el peor regalo del mundo pero si tú me das una medicita heavy para yo ponerme cuando yo vaya para el trabajo tú me entiendes que tengo un diseñito heavy está bien ahora si tú me regalas doce doce de esa blanca que es una más blanca ahí tenemos problemas porque tú me estás dando mi media porque yo no tengo no te estoy diciendo que las medias tú ya tienes un hoyo tú tienes razón porque en mi época de eso de saco y corbata cuando yo trabajaba en el banco oye me regalaban mi media una media oye va cara loco cuando los pantalones te subían que se veían oh shit con los triangulitos pero manega tú me dices que tú traes saco y corbata y te regalen doce pares media blanca manega cuando tú te la vas a poner tú te imaginas que te regalen un scale y con una nota tú tienes que bajar un poquito de peso oye no 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 peleamos 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 te digo lo que me hace bacano que tengo una cara de Jorda ¿verdad? ya voy a comprar el último Jorda compadre y lo teniste aquí o ni la de o si no que sea la Jorda que están tirando ahora y que el tipo dice que es dunking en uno el otro no ellos hay uno que dice que lloran supuestamente porque dice que tiene la pierna de patillada pero que está dunking con dos manos en la bola el otro dice que un win mio en una no no y atención atención a las mujeres atención a las que no se afeitan atención a todas aquellas mujeres que piensan que es no shape november de la pelusa sí de ya no me voy hasta diciembre no que verdad que te regalen que te regalen un gift card por un wax oye me he dado cuenta te voy a ayudar la cosa del regalo es que la gente tiene que poner un poquito más atención durante el año para querer dar un buen regalo tú piensas que tú deberías regalar un regalo como de un chiste este es tu regalo esto es lo mío esto es lo mío yo he visto a esta gente vamos a ver si esta mujer esta mujer les dije una caja como de cuatro pies maybe like two feet wide four feet tall y estaba ya muy emocionada de su caja oh shit un regalo durísimo un regalo grande oh my god me trajé todo un vacuum loco tú sabes lo que me ha sido bacano ni que limpia la casa que tu hermano se haya mudado de la casa ¿verdad? y te estoy diciendo diablo loco mira he pasado un par de malas tú sabes un par de días sin comer tú le ganas una caja de cereal una caja de cereal mira para que coma no tienes que comprar la leche porque se va a dañar también buena pregunta para ti tú te imaginas que tú tú recibes una una tarjetita oye muchachos una vaina heavy dura una tarjeta oye mira dorada exclusive al triple x store y después que tú lees el nombre dice from grandma and grandpa muchas gracias pero venga acá yo no sé porque también lo que te dice experiencia compadre no yo creo que es donde viene el regalo porque mira si una abuela mía me viene y me regala a mí un pocket pussy mi hermano eso está medio raro eso está medio raro mira todo eso y que tú no has salido de la casa mucho tiempo no verdad o diga que yo diga que una hija mía le regale como que tú dijiste el weight shaker el weight shaker oye practica mi hija no manito no eso no está que tu abuela te dé el pocket pussy lo primero que yo le voy a decir mamá ¿de dónde usted sacó esto? yo sé que en su tiempo no habían de esto ¿de dónde usted sacó esto? ¿cuántas veces te vas a atiendas? porque tienen una profesional ahora yo no podía ir a su casa ya voy me siento en el mueble y me apoyan bueno mi gente eso fue Al Oscuro por Negri y Go for the 20 topic el turno de lo duro es fuerte de lo fuerte negro dime dime ¿estás mudo? no ok vamos a darle round 2 ¿qué round 2? esto es poco esto hay que decir igualito dale Jay entonces el golito lindo de la radio y Jason Navi a Jay le tenemos que regalar un vaina que cuando el negro para de hablar es que le doy un taste hey el negro el gordito el Willa Levy aquí está Creepin siga regalando los peores los peores regalos que son los mejores regalos porque te hacen reír también te hacen llorar son los mejores regalos de todos los regalos que tú puedes regalar y tú sabes que los que es Creepin en la casa siga regalando que estamos Navidad no se olviden dejar un regalito al Oscuro TV negro al Oscuro el gordito lindo al Oscuro al Oscuro Creepin al Oscuro Creepin al Oscuro y Jason Davi right mujeres nos pueden mandar todas las fotos que quieren que eso nosotros también lo tomo como regalo a mí no a mí no a la que la vayan a mandar también me la mandan a mí porque si la mandan a mí todos mis Christmas gifts mándenselos a ellos mis Christmas gifts tú le das follow a mi Instagram y después le das like a todas mis fotos a todas mil ochocientas casi nada casi nada mil ochocientas no más negro al Oscuro no más no más no más no más todo